...de tal. Películas, no sé si os di alguna, ¿no? María, ¿tú has mirado cosas? La de antes de que amanezca. Ah, sí, sí, fíjate que... No sé si conocéis esas películas de Neil Leiter, que se llaman Antes de que amanezca, Antes de que anochezca, que son unas relaciones, digamos... Sí, sí. Y que son grandes películas, ¿no? Basadas simplemente en la química entre los actores, en los diálogos, en la sucesión, digamos, cronológica del tiempo. Y me parecía eso más que de pronto darles cosas más concretas. Con Pepe era todavía más sencillo, porque yo no sé las referencias que usé, pero conocía muy bien las referencias reales, de la vida real, incluso mejor que yo. Y de hecho, en algunas nos hemos reído comentando cosas que él sabía de diversos sucesos, historias. Y además luego él es alguien que se ha criado en esos personajes que ahora ya son muy difíciles de escribir, porque la gente los consideraría negativos o demasiado duros o ácidos, como el Clifton Webb de Laura o el George Sanders de Van Desnudo, etc. Ese personaje que es afilado y que todo lo que dices... Pero no le siente tampoco. Bueno, una última pregunta ya. Gracias. Gracias.